Volvemos a noticia de Asia, donde el Ministerio de Agricultura de Corea del Sur anunció que los protocolos de cuarentena no habían sido lo suficientemente rigurosos ante la amenaza de la fiebre porcina. En tanto, el Ejecutivo coreano autorizó una prohibición de transporte para granjas porcinas en todo el país por 48 horas desde el martes. El ministro de Sur Corea también anunció un esfuerzo adicional en la desinfección de zonas al norte del país en las franjas fronterizas. Recordemos que esta peste, que hoy afecta a varios países en el sur de Asia, se cree que inició en Corea del Norte o China, países vecinos y aliados comerciales. Por lo pronto, el país sureño lleva a cabo una investigación que busca determinar desde dónde ingresó la peste africana a sus fronteras.